¿Qué fue la situación, señora? Que a ella la agarraron presa por algo individuo. Entonces ella me dijo ayer que ella lo hizo. Una amiga de ella fue que me lo contó. Que ella lo hizo, fue desesperación. Aunque ella tiene una niña especial y no tiene ayuda del papá. Que ella quería dinero para cosas que le hacen falta y por eso ella lo hizo. ¿Qué fue lo que ella hizo, señora? No, hay una denuncia ahí. Pasar sustancia. Ni en mi vida, supuestamente, digo yo. ¿Qué sería eso? Porque ni ella sabe lo que fue que le dieron para que llevara para allá. ¿Pero pasarla a dónde? ¿Dónde la llevó? Para. La sacerra de Vitevalle. ¿A la cárcel? Ajá. O sea, allí va a entrar la sustancia. Ajá. Que la dieron, pero ella no sabía ni lo que llevaba. Para ella, ni que le pasaron el... ¿A ella le pagaron para llevar eso? Le iban a pagar. ¿Por qué llevar eso? Entonces ella lo está haciendo. Ella tiene una niña especial y no tiene ayuda de tu papá. La única ayuda que tiene es la mía. Y yo no le pago mucho. Por eso fue que ella cometió ese error. ¿Pues necesidad, señor? O sea, ella nunca había hecho cosas iguales. La primera vez en su vida y también será la última, porque después de la vida. ¿Cómo se llama ella, señora? A ver, de Dios. ¿Qué usted espera, entonces, ante esto? Que me la suene y que le den una oportunidad. Que ella lo hizo sin ventaja. ¿Eh? Que eso le iba a causar tanto problema. Porque ella se lo promete, se lo juro, que lo más sagrado de nunca ya había hecho cosas iguales. ¿En nombre suyo es, señora? Algo de la palabra. Gracias.